Si él tiene, yo quiero también. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Hola. Los ejemplos no se acaban. Y de tanto observar hacia arriba, no advertirá la aproximación a un precipicio y finalmente caerá al abismo. Es decir, fijémonos aquí lo que sucede. Esta persona que viaja en coche no pudo observar las diferencias en las condiciones, en la situación de la otra persona en relación a sí mismo. Y entonces cayó al abismo, mientras el que viaja en avión sigue su viaje. Así va mucha gente por la vida, mirando y envidiando lo que hace el vecino, sin poder advertir las diferentes circunstancias, actitudes y condiciones de cada uno para realizar o obtener algo en la vida. Miremos el trayecto. No es el trayecto. Pero también, no es el trayecto. Pero también, no es el trayecto. Gracias, no es el trayecto. Gracias y hasta la próxima. Gracias, no es el trayecto. 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 Gracias por ver el video.